Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí PJ019 con un nuevo vídeo y os traigo una noticia muy importante que por favor todos tengáis en cuenta, ¿vale? Es sobre Splatoon y es que, bueno, no sé si lo sabéis, pero existe un hack que hace que te permita jugar con las Octoamazonas, es decir, que hagan a las Octoamazonas personajes jugables. Bueno, pues resulta que recientemente se ha descubierto que este hack puede provocar problemas a otros jugadores, ajenos a los que han usado este hack. Bueno, la noticia más o menos es que una versión pasada del firmware de Wii U ha sido relanzada recientemente y permite a la gente jugar con las Octoamazonas de manera mucho más sencilla, al no contar con los diferentes patches que Nintendo ha ido introduciendo en el juego. Decimos que esta noticia es alarmante principalmente porque esto podría afectar a otros jugadores ajenos a este tema, para que no sea si es necesario que aquellos que se encuentren. Con estos usuarios permanezcan en el vestíbulo hasta su salida y luego jueguen una partida más para que no aparezcan en la plaza de Incópolis. Es decir, si tú te encuentras con uno de estos, tienes que salirte rápidamente de la partida, aunque pierdas puntos. Te sales y te quedas en el vestíbulo, ¿vale? Y luego vuelves a entrar, ¿vale? Para que de esa manera esa partida donde están jugando esos jugadores, como que desaparece, o sea, que ya no se te quede, o sea, que te conectes con otros jugadores distintos. Entonces, una vez que ya te hayas conectado, tienes que jugar al menos una partida para que en tu plaza no se quede guardado ese jugador. ¿Y por qué? Bueno, pues esto se hace para asegurarte de que tu copia de juego no cuenta con datos hackeados, procedentes de otros usuarios que han conseguido jugar con las Octo Amazonas y que han estado presentes en tu plaza. Y es que, como la plaza de Incópolis no está programada para recibir Octo Amazonas, el juego se congela, cuando tratas de descargarte los datos de estos usuarios. El juego quedará completamente paralizado, afectando a todos los elementos del mismo, e incluyendo también la pantalla del título. Ante esto, los medios especializados recomiendan realizar copias de seguridad de los datos de guardado de Wii U en una unidad flash para manteneros a salvo de este tipo de problemas. Además, si sufres los problemas mencionados, deberás esperar a que la plaza se despeje en el comienzo de un Splatfest. Confiamos en que Nintendo se dé cuenta cuanto antes de este error y lance una nueva actualización para el juego que lo solucione. Pues nada, eso es la noticia. Me parece muy fuerte, la verdad, muy fuerte, porque si yo, por ejemplo, me cruzo con un jugador y no me doy cuenta de que va de Octo Amazonas o cualquier cosa de esa, ¿no? Y digo, bueno, esta es mi última partida, entonces juego la última partida y da la casualidad de que está una autoamazonada. Me salvo y cuando vuelvo a entrar tengo el juego congelado y ya no puedo volver a jugar ese juego nunca más. Me parece un fallo increíble. Nintendo debería resolverlo ya y a los que conozcáis este hack, dejad de usarlo porque vais a acabar perjudicados vosotros y el resto de personas que nos crucemos con vosotros en las partidas. Es muy, 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 muy peligroso esto, ¿eh? Porque puede invalidar el juego. Y sobre todo si es un juego físico, porque si es un juego de ISO no pasa nada, ¿no? Porque borras, o sea, digamos que borras el juego y lo vuelves a descargar y ya está. Pero si fuese físico, a lo mejor habría que formatear el juego. Que creo que hay que pulsar A, X, no sé qué botones y formatear el juego y volver a empezar todo desde cero. O sea, sería un fastidio de los gordos. Así que, por favor, si sabéis usar este hack, no lo hagáis. A no ser que estéis jugando, bueno, vosotros en modo local o cualquier cosa de esas, pues vale. Pero online no lo hagáis, por favor, porque podéis hacer daño a gente. Daño, entre comillas, ¿vale? A gente con esto. Y Nintendo, resuélvelo ya porque esto es un gran problema. Así que nada, tenedlo en cuenta, muy en cuenta, ¿vale? Ya sabéis qué hacer. Os quedáis en el vestíbulo y después os volvéis a jugar otra partida para que se os borren de Incópolis. Ay, madre mía, menudos fallos tiene Nintendo. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Os dejo en la descripción el enlace por si queréis verlo detalladamente. Y nada, suscríbete si todavía no estás suscrito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!